Valencia en la Red ha hablado mucho de política local en los últimos meses coincidiendo con la convocatoria de las elecciones municipales de mayo y en esta ocasión seguimos hablando de política valentina pero desde la perspectiva nacional a propósito de la convocatoria de las elecciones generales del próximo 23 de julio. Recibimos otra vez en este plato, en este pequeño plato de Valencia en la Red, en este caso al candidato al Senado Fidel Ramos por el partido Vamos Valencia, bienvenido. Encantado de estar aquí en un ámbito de una empresa joven y dinámica y todo que sea defender a Valencia, pues vamos a ello. Muy bien, pues vamos a hablar un poquito en clave en clave valentina si quiere de esta convocatoria que nos afecta a todos, a todo el conjunto del país. Vamos Valencia es un partido local, precisamente localista, que aspira en este caso a dar ese salto. Una búsqueda en el diario de sesiones y en el boletín oficial del Senado que es la cámara a la que opta usted del término Valencia, arroja 134 entradas en toda la decimocuarta legislatura. En cambio si buscamos Teruel aparecen 2.669 veces que se ha mencionado en iniciativas, en preguntas. ¿Sale Valencia poco en la política nacional? Precisamente nuestro lema es poner Valencia en el mapa. Yo creo que no somos más que nadie pero tampoco menos que nadie y el ejemplo que tú has puesto es un buen ejemplo de lo que aspiramos. De alguna manera nuestro ámbito, nuestro deseo no es ser supremacista, que somos más que los demás. Pero el ejemplo de Teruel existe, ha puesto en el mapa a Teruel, está defendiendo. Es lo que queremos hacer nosotros en una cámara como es el Senado, que es una cámara territorial donde se habla de fondos y donde nosotros hemos hecho una apuesta diciendo si alguien conoce a alguien, senador o diputado, que ha hecho algo por Valencia en esta legislatura, le regalamos una botella de vino, de un buen vino. Y de momento está el concurso vacío porque nadie, creo que nadie ha hecho nada en ese sentido. Precisamente usted en un vídeo de campaña en estos días hablaba de esto, ¿no? De que es la cámara territorial, de que es la que verdaderamente debe representar a los territorios ante el Estado. ¿Qué han hecho mal, hilando con lo que ha dado a punta de esa botella de vino que quieren regalar, que han hecho mal PP y PSOE en este caso, que han sido los que han ocupado siempre los puestos? Yo creo que por definición a ellos les define más una definición ideológica. Creo que vamos, Valencia es transversal. Nuestro voto, decimos, es útil y cuando te preguntan ¿qué ideología? La de la tierra, la de este lugar, la de defender los intereses de Palencia. Entonces, es una vergüenza que Castilla y León, con nueve provincias, incluyendo a Palencia, fíjate, tiene los mismos senadores que Barcelona, Madrid. Cuatro por cada una de ellas. No hay una defensa a ultranza de un territorio que, vale, tiene unas grandes virtudes, tiene un gran patrimonio, pero también tiene una dispersión geográfica, que lo estamos comprobando estos días cuando visitas pueblos de 50 habitantes, de 100 habitantes, y que, lógicamente, sus necesidades son diferentes de las personas que viven en un barrio en Barcelona o en Madrid. Entonces, creo que les ha primado la vertiente ideológica sobre la vertiente territorial en una cámara que está para eso. Pongamos Palencia en el mapa, es el lema con el que concurren estas generales desde Vamos Palencia. No hemos visto todavía su programa, por ir concretando medidas, medidas que plantean para esa defensa. Mira, a lo mejor luego Diego, el representante al Congreso, te lo podrá plasmar, pero en nuestro díptico tenemos medidas muy concretitas en ámbitos tanto de la capital como de la provincia. Yo, al margen de eso, sí me quería centrar un poco en algunas ideas, resumen, de las que yo personalmente creo que hay que defender. Lo primero, hablar del medio rural, y creo que necesitamos, en línea con lo que te decía antes, una ley de este medio rural, que a lo mejor haga que un ciudadano que vive allí, pues no pague tantos impuestos, porque ya tiene bastante con mantener ese territorio. Ese principio de ruralidad que a veces se ha defendido en incluir en... Imagínate, tener una tienda, una tienda o un bar, es casi como un club social, es casi un centro de día. Mantengámoslo ese señor, tiene derecho a abrirlo un margen de horarios, porque a lo mejor el domingo es precisamente el día que más va gente a ese pueblo. El hablar otra línea de todas las autopistas de la información, vosotros sois una empresa que sabéis de esto. Cuando estos días estás en algún lugar, se te corta la llamada. No hay... Alguien tiene que subirse casi a un monte para poder hablar. Bueno, tiene derecho como cualquier ciudadano, si hablamos de teletrabajar, de otras historias en un ambiente tan lúdico, tendrá que tener capacidad para poderlo hacer. En el área mía de los servicios de los cuidados dijimos, vamos a poner Palencia, bueno, también porque no provincia, podemos ser referente en el tema de un clúster sociosanitario de los cuidados, combinando los servicios sociales, lo que es todo bienestar, en definitiva, con los servicios sanitarios. Ayer estábamos en Buenavista de la Valdavia, estaban protestando, porque ahora les dicen, llame usted, según pide la cita, le viene un taxi. Bueno, la gente estaba totalmente perdida. Nos decían, si había alguna iniciativa que no nos dio del todo credibilidad para una reunión que manifestaban para hoy, pero en todo caso, ahí hay un problema y hay que atajarlo y está bien que ese pueblo esté vivo para reclamarlo. El tema, por último, por ir concluyendo, el tema de una apuesta por todo tipo de formación profesional. El otro día presentábamos en una jornada el tema del hidrógeno verde. Es un camino de futuro, pero habrá que buscar perfiles para capacitar a personas que puedan ser, no en tareas de actos directivos, pero a lo mejor de mandos medios o de profesionales de a pie, de atención directa, en ese ámbito. Todo lo que sea invertir en formación profesional va a ser una inversión de futuro. Lógicamente, lo dijimos en las elecciones locales, todo lo que es el apoyo al emprendimiento, porque si no hay emprendedores no se va a generar riqueza y si no hay riqueza no vamos a retener talento. ¿Por qué ahora tiene que irse un joven? Es genial que tú estés desempeñándote en esta ciudad, pero muchas veces parece que para progresar tienes que irte a otra parte. Hay gente que tenemos vocación por lo local, creemos que te puedes desarrollar como persona y hacer un futuro en el lugar en el que tú vives y deseas esto mismo para tus hijos y para, en mi caso también, para mis nietos. Y, en definitiva, al final, un activo muy grande que tenemos es poner en valor el patrimonio. Estamos en una provincia donde es románico, donde tenemos dos vértebras, como es el canal de Castilla y el camino de Santiago. Bueno, todo esto, si lo unes a una buena gente, paisanaje, gente buena masa, decía Santa Teresa de Jesús, yo creo que sí, que hay gente buena. Y a este medio ambiente, esta provincia que tiene la montaña Palentina, magnífica, en Belilla del Río Carrión, en Guardo, contemplándola, es una maravilla. Los valles y páramos, ayer estuvimos en Saldaña, lo mismo, o el Cerrato, o la tierra, yo soy de tierra de campos, de San Cebrián. Bueno, por lo tanto, tenemos todos los ingredientes para poner a nuestra provincia en el mapa y luchar por ella. Y estas son algunas líneas estratégicas de lo que nosotros queremos hacer. Líneas programáticas, vamos, Palencia, en el caso de que llegaran al Senado, formarían muy probablemente parte del grupo mixto. ¿Qué relación tienen con otros partidos hermanos en esta defensa, sobre todo, de las zonas con menos población? Nos ha fracasado, nos ha fracasado, pues porque todo esto nos ha pillado con el pie un poco cambiado, casi en la inmediatez, en las fechas en que estamos. Pero teníamos previsto una reunión, un encuentro, vamos, algo llamativo, frente al Congreso de los Diputados, con gente de Por Ávila, con Soria allá y con unas personas de Zamora, sin haber hecho conexión con el Jael merece o el Teruel existe, ¿no? Los de León, ahí teníamos en algún caso, nos pisaban un poco los pies porque ellos postulan León, Zamora y Salamanca y entonces la gente nuestra de Zamora, esa imagen hubiera sido potente, íbamos haber ido, no sé si era hoy, precisamente el día que estaba programado, ahí me pillaron en Barcelona cuando hicimos la videoconferencia un poco para cerrar detalles, pero al final no es fácil combinar las agendas, pero quiero decir, estamos seguros que hay aliados naturales, no dejo de lado a Cantabria o quizá alguien de Canarias, personas que no son nacionalistas, porque no me veo con Esquerra o con Junts o con estas personas por ese afán supremacista. Sí, seguramente en el eje de lo vertebral, de lo local, podríamos tener puntos de encuentro. Es importante este matín, ¿no? Una cosa es la defensa de lo local y otra el chauvinismo o la supremacista. Entonces creo que sí que tendríamos aliados y yo creo que hoy día que está todo tan polarizado, con el debate y todo, pero a lo mejor la gente se lleva una sorpresa. Sé que a nosotros no nos sitúan en el mapa. Yo ayer comentaba a mi mujer que pasa mucho de estas cosas, le decía, mira, estos son los votos que vamos a sacar en todos estos pueblos. ¿Y tú cómo lo sabes? Bueno, bueno, a ver, yo he visto las últimas cuatro elecciones y sé que hay gente que no se identifica, no se siente a gusto ni con el PP ni con el PSOE, más allá de que ahora haya una oleada de unas modas a tal. Y seguramente yo he captado esa simpatía. A lo mejor naturalmente tiendo a ser optimista, pero yo no he visto rechazos por un planteamiento como hace nuestro grupo, que yo creo que pone la ética o la no agresividad un poco como valores en la política y por lo tanto a lo mejor se llevan una sorpresa y al final quien gobierne tiene que llegar a acuerdos con un grupo así. Sería genial que estos grupos fueran los que tuvieran la llave y para Palencia evidentemente sería ideal. Pero luego esta es otra parte que hay otros grupos de estas características que se presentan por Palencia y que, bueno, pues han decidido entre ustedes y por separado, ¿no? Me refiero concretamente a España, a la candidatura valentina de España vaciada, a Palencia tierra viva. ¿Qué ha pasado para que no hayan sido capaces de ponerse en común y aunar esfuerzos? Bueno, a veces lamentablemente en las cosas más allá de lo ideológico a veces prima un poco temas competencias de poder. Digo por buscar una explicación, ¿eh? Yo no tengo nada, al contrario, suscribiría al cien por cien, programa de tierra viva o de otra gente de España vaciada, lo conocemos menos, creo que tiene menos implantación, pero estamos llamados a entendernos. Bueno, si un parámetro fuera a decir, vamos a ver qué resultados, qué implantación tenemos, evidentemente sumando, sin emular a ningún otro partido, se es más. Pero a veces es verdad que hay que dejar un poco de lado unos protagonismos personales, porque al final todos son pocas fuerzas, más necesitamos. Entonces yo creo que Vamos Palencia quiere presentar un poco ese afán de aunar esfuerzos y ojalá, como bien dices, sumemos, porque no tiene mucho sentido, pero bueno, es la legítima libertad que haya 14 candidaturas, pues obviamente no va a haber un éxito para todos. Mencionábamos, antes hablábamos del surgimiento de Vamos Palencia, en este caso en las elecciones municipales, en las que ustedes han conseguido entrar al ayuntamiento y ser decisivos al ayuntamiento de Palencia capital. Ha habido mucha gente que no ha entendido muy bien que usted y que Diego Isabel Lamoneda renunciaran al acta de concejal para presentarse a las elecciones del Estado y tampoco que se, pues que optaran por no entrar en, por no asumir concejalías y en cambio sí entrar con tres puestos a la junta de gobierno local y tener cargos de confianza dentro del equipo. No sé qué responde a las personas que han tenido a lo mejor cierta suspicacia con estas decisiones. Bueno, a ver, por partes, hay gente para empezar que no ha entendido que nuestro voto haya servido para apoyar un poco a la candidatura más votada. Esto lo dicen mucha de la gente que no lo rechaza, pero es como todo, se aplica el cuento según la conveniencia. Yo sinceramente creo que hemos hecho lo adecuado y es curioso que de 40 personas que asisten a la reunión, yo soy el presidente de la asociación, Diego es del partido, se da cronometrado minuto y medio, todo el mundo habla, ya hay unanimidad, no que se imponga, o sea, en hacer esa posición de respetar o votar y no entrar en el gobierno. Es una decisión de la base, de la masa que compone la asociación Vamos Palencia. Sin ninguna. Luego entonces se pone otro tema interesante a destacar es que se abre un proceso de participación. Me parece muy importante en la política no desconectarte de la gente. Nos sorprende a nosotros mismos que casi 2.000 personas, creo que son 1.850 personas, respondan una encuesta que no es sí o no a una cosa simple, sino que hay que tomarse un esfuerzo para contestar e incluso facilitar sus datos y se pide ese tema. Y entonces hay una serie de propuestas que se priorizan, que son las que ayer se reúnen por primera vez en la mesa para ver cómo se cumple esto, porque esto es un aprendizaje, para nosotros es nuevo. Entonces, bueno, se han ido dando pasos. En cuanto al otro, te lo va a decir mejor Diego, que dice, bueno, como un culo o una silla, dice, no, eso de estar sentado en dos cosas, vale. A nosotros nos pilló y ya te dije al principio de sorpresa. Fui yo al principio que tomé la iniciativa y le dije a Diego, creo que es bueno no dejar vacío o en desánimo a la gente que nos ha votado ahora. Ahora, hay mucha gente que no entiende esto y nos tira de traidores. El otro día me sorprendió en Mazariegos, alguien dice, bueno, aquí como roba no paga traidores. Yo dije, perdón, señor, ¿usted qué quiere decir? ¿Que soy traidor de algo? Bueno, quiere decir, hay gente que a toda costa, y en ese proceso de negociación, ya te digo yo, que se ha estado en la línea de la coherencia y de la ética. ¿Qué pasa en el futuro? No lo sé, pero creo que vamos a hecho lo que debía hacer. No sé si alguna cosa no te he respondido, pero si no, eso te vuelvo. Yo creo que queda claro. Señor Ramos, le conocemos a usted mucho por su trayectoria al frente de la Fundación San Cebrián, que es una organización muy importante en la vida diaria de la provincia, y también, eso, más recientemente por la candidatura que citábamos en las listas de Vamos Palencia. Pero ahora pide el apoyo para el Senado. ¿Qué valores le hacen a creedor de esa confianza del electorado palentino para representarnos a todos en el Senado? Mira, cuando yo hablo y me ven, pues qué sé yo, una señora el otro día en Piña de Campos. Pues, hombre, bueno, un aval, a veces un hándicap que yo mismo pensaba para mí, bueno, ¿qué se me ha perdido a estas alturas de mi vida? Alguien siempre te dice, oye, a lo mejor vas a empañar, si ya tienes un reconocimiento general, esto a lo mejor te puede granjear enemigos. Digo, bueno, en la vida a veces el esfuerzo, la ilusión, por hacer algo que creo que es coherente con mi trayectoria de vida, como un servicio a la sociedad, sin negar que hay un tinte de honor en este tema, yo lo veo así, me he sentido implicado. Bueno, pues yo creo, decía en algún vídeo, que si en el Senado hay, para mí, tres aspectos. Por una parte es una cámara de segunda lectura, menos importante. Bueno, mi vida ha transcurrido entre papeles, viendo expedientes para ver cómo en algo se puede presentar bien. O sea, que he tenido que conocer leyes, reglamentos y demás. Si por otra parte es un tema de mediación, el Senado está llamado a este tema, bueno, yo he sido juez de paz en Santa Fe de Campos, 12 años, que son litigios pequeños, normalmente de propiedad, de disputas, y sinceramente, si la gente acudía a mí, que muchas veces juez de paz no hace más que firmar cosas y he tenido esos temas, es porque veían una cierta capacidad para intermediar. No siempre, lógicamente, con éxito. Pero quiero decirte que ha sido parte de mi vida el mediar. También en algo de lo que tú antes decías con alguno de estos grupos que optaron por seguir su camino, que nosotros no hemos echado absolutamente a nadie. Pero mi misión era esa, de mediar. Y por lo tanto, y por el otro afán de reparto territorial, que es el Senado, pues nadie puede dudar. Me he sentido toda mi vida como embajador de Palencia, en el extranjero, o donde he ido, en el campo de mi trabajo. He formado parte, he gerenciado en Castilla y León, todos los servicios de la discapacidad. O en Palencia he sido presidente de la Federación de Discapacidad Fundador y hace tres años estuve en otro periodo. Por lo tanto, mi misión está muy identificada con defender, como bien digo, como decimos nuestro eslogan, de poner a Palencia en el mapa, con todo lo que tiene que ver con lo local. Por lo tanto, voy a seguir en esa línea y creo que la gente, espero, ojalá me sorprenda en positivo que alguien identifique. Nosotros el otro día en Castro Mocho me sigue un chico con la bicicleta porque sabía que estábamos ahí hasta verme. Pues bueno, para mí es un orgullo. Es un chico atendido en la fundación o muchas familias que a lo mejor se sienten a gusto, pues seguramente digan, bueno, este señor es de fiar, es de confianza, creemos que es competente. Bueno, pero no he querido identificar para nada, digamos, lo que es mi quehacer profesional, que ya lo he dejado hace ocho años, de una atención directa, porque espero que no tiene por qué implicar ni confundir nada. Yo creo que es Fidel Ramos, que lógicamente tiene una vida que no quiere negar, que no va a negar, que me siento orgulloso, además de ella, pero que en este caso, con esa trayectoria vital, es con la que me presento, o lo que significa un aval para este tema, que yo tampoco quería ser mi cabeza, ni único al Senado, al contrario, he procurado buscar candidatos en el norte, en lo que sea, pero toda la prisa, entonces cuando ha tocado dar la cara, la estoy dando, pero vamos, no es el culmen de mi vida profesional el tener un cargo, y menos por un tema ni económico, ni nada por el estilo. Hemos hablado de lo local, señor Fidel Ramos, pero estamos en elecciones generales, y ahí toca hablar de España, y España es mucho más que esa confrontación entre Sanchismo y Pactos con Vox, que parece que es el discurso de esta campaña, que repiten constantemente en los medios de comunicación. ¿Qué le parece a Valencia, España, en qué situación la ve, a grandes rasgos y a modo ya de... Mira, a mí España, como Valencia, me parece que es un lugar excelente para vivir, para estar, soy un admirador, yo cuando tengo un tiempo antes de esta campaña, he cargado pilas en la parte de Cataluña, soy un admirador de todas las zonas y todos los descubrimientos. Yo creo que cuando se pone de manifiesto esta división, o esta dicotomía ideológica, creo que es un error, creo que los ciudadanos son más que esas cosas en la vida nuestra, y creo que España en su conjunto, en la sociedad, funciona al margen muchas veces de los políticos, que quieren llevar como el agua a su molino. Yo creo que España es un lugar digno para vivir, como lo es Valencia, como lo es cualquier rincón, cualquier pobrecito pequeño. Y por lo tanto, yo creo que vamos, si de alguna forma es una agrupación que nace para impulsar iniciativas, para apoyar un poco a esta sociedad civil, para reconocer inquietudes, necesidades, pero al margen tanto de lo ideológico, iba a decir como del territorio, aunque nosotros estemos en un territorio, porque igual que nosotros, tú has nombrado antes, hay iniciativas en otros lugares que están luchando. Yo creo que entre todos podemos hacer una España mejor, y a eso aspiramos, ese es nuestro sueño. Pues muchísimas gracias Fidel Ramos, candidato al Senado, por la lista local, vamos, Valencia, y muy buena suerte. Gracias a vosotros, por darnos esta oportunidad de decir estas cosas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!